Quiero sentir sobre mi almohada tu aroma dulce da placer Deseo tus caricias, sueño tu querer Y al despertar un nuevo amanecer Sintiendo tu calor, tu piel sobre mi piel Porque mi amor eres tú, la felicidad Tú has sido mi luz en la oscuridad Mi amor eres tú, la felicidad Tú has sido mi luz en la oscuridad Si querés te fuera ilegal, yo pago la condena por estar contigo Si querés te fuera ilegal, yo pago la condena Tu amor no es prohibido, no Oh no, tu amor no es prohibido, no, no Cuando a mi lado estés, solo estemos locos Un bello anochecer, haremos el amor Y al despertar un nuevo amanecer Sintiendo tu calor, tu piel sobre mi piel Porque mi amor eres tú, la felicidad Tú has sido mi luz en la oscuridad Mi amor eres tú, la felicidad Tú has sido mi luz en la oscuridad Si querés te fuera ilegal, yo pago la condena Yo pago la condena por estar contigo Si querés te fuera ilegal, yo pago la condena Tu amor no es prohibido, no Oh no, tu amor no es prohibido, no, no Mi amor eres tú, la felicidad Tú has sido mi luz en la oscuridad Mi amor eres tú, la felicidad Tú has sido mi luz en la oscuridad Si querés te fuera ilegal, yo pago la condena Por estar contigo, si querés te fuera ilegal Yo pago la condena, tu amor no es prohibido, no Oh no, tu amor no es prohibido, no, no William Santiago Tu amor no es prohibido Si querés te fuera ilegal, yo pago la condena